Ay, Dios mío lindo, qué cosas. Lamentablemente un hecho de sangre vuelve a enlutar a las familias ecuatorianas. En esta ocasión a un exjugador de fútbol y además también, pues, político. Estamos hablando de Arnaldo Giovanni Nazareno Caicedo. Jugó en el Audaz Octubrino en el Deportivo Cuenca en el 2023 y fue candidato a concejal de su ciudad natal, Machala. La querida y bella Machala, que también quisiera visitar en algún momento, que ya algunas personas me han enviado opciones y que, pues, por estar ocupadito con los shows de Cuenca, Río Bamba, me he descuidado, pero ya vamos a meterle ficha a eso. Un nuevo hecho de sangre, lamentable, mis queridos hermanos, de un futbolista, de un exfutbolista, de alguien que... No tengo en cuenta, sí, jugó, sí, exfutbolista. Y también, pues, bueno, aparte de eso, un ser humano. Aparte de cualquier cosa, un ser humano. El exfutbolista profesional y excandidato a concejal de Machala, Arnaldo Giovanni Nazareno Caicedo, fue asesinado, señoras y señores, el día de hoy. El día de hoy fue asesinado en el sector 4 del barrio Urdeza 3, ciudad donde también fue hallada una cabeza humana. O sea, el sector bastante difícil, ¿no? Un sector bastante complicado. Ya voy a leerte del superchat, mi querido amigo. La víctima de 43 años y conocido como Don Gúa, recibió seis impactos de bala cuando paseaba con su perro en la parte exterior de su casa. Varios individuos armados que se movilizaban en una motocicleta lo atacaron. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y solo pudieron confirmar su fallecimiento. En el sitio la policía encontró 12 indicios balísticos en el sitio. Nazareno, eh, Nazareno, ¿no? Sí, Giovanni Nazareno Caicedo. Nazareno fue futbolista profesional y militó en el Aucas, en el Audaz Octubrino, en el Santa Rosa, en Esmeraldas Petrolero, en Fuerza Amarilla, en Parma, en Cantera de los Jubones, en la Cantera de los Jubones y también en el Deportivo Bolívar. Oiga, es que usted no tiene idea de la cantidad de equipos de la Serie B que existen que luchan por llegar a la Serie A, ¿no? Por ahí creo que había un equipo bastante... ¿Las Águilas? Creo que eran las Águilas, las Palomas. No me acuerdo, pero justo estaba escuchando en la televisión y estaba jugando con MLE, creo. Bueno, pero era el Campeonato Nacional, ¿no? Y me sorprendí yo. Las Águilas, las Palomas, los Pichones, no me acuerdo. Las últimas elecciones seccionales, Nazareno fue candidato a concejal de Machala por el movimiento Amor, Fe y Esperanza. El crimen ha generado consternación en la ciudad, sobre todo en quienes lo conocían en el mundo deportivo. Por supuesto, o sea, más allá del tema deportivo, yo con mucho respeto, ustedes saben que yo no le hago mucho al fútbol, por lo que ustedes ya saben, pero más allá de eso, un ser humano, una persona... Bueno, o sea, obviamente el tema toma una connotación distinta cuando te dicen exfutbolista y la clase futbolera se hace presente, se conmociona y todo eso, pero más allá de eso, un ser humano normal, un ser humano común y corriente, como nosotros, cualquiera de ustedes, que no se imagina que salir a pasear con su perrito podría ser el último momento de su vida. Díganme si eso no es injusto, díganme si estamos viviendo una situación tremendamente horrorosa. Era conocido como odontólogo, dice Ramón Intriago. Gracias, bueno, a la gente de Machala, la Machala que está presente acá en el noticiero, gracias, si me dan información, gracias. Bastante interesante. Y que la autoridad y que los señores del gobierno, que a veces piensan que uno se inventa, porque me imagino que esta señora Palencia y todos ellos, ¿a las golondrinas se llaman? ¿El grupo? Ah, ya, no sé, pero yo escuché ahí las águilas, que creen que uno lo hace por mala fe. No, señor, señora, ministros, que ahora le han declarado la guerra a la Asamblea Nacional, que ahora creen que con no aparecer o no poner su cara no va a pasar absolutamente nada. No, señor, lo que ha hecho el presidente de la República, aupando la vaguería, aupando la sinvergüencería, diciéndole a sus señores ministros que no hay en la cara, lo único que hacen es ahondar más en estos temas terribles y dolorosos. No es justo, no sabemos los pormenores, ¿ok? No sabemos los pormenores, pero es el pan nuestro de cada día. Ex futbolista, persona querida, conocida, futbolista, político, también forma parte dos cosas, de las víctimas en el ámbito deportivo y por supuesto también en las víctimas del ámbito político porque fue candidato. Porque hoy ser ecuatoriano, ya ni siquiera es ser político, abogado, no, hoy ser ecuatoriano, hoy simplemente vivir en este país ya te califica como supervivencia en terreno hostil. O sea, ya tienes, desde ya ha marcado el tema de que vas a terreno hostil, de que vas a vivir complicado, asustado. Entonces, señores, por favor, señora Palencia, ¿hasta cuándo tenemos que esperar su inoperancia? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar su vaguería poniéndose a pelear la señora Palencia con una asambleísta? Si no me equivoco, creo que lo compartía en el Twitter, no sé si Arauz, si era Arauz o alguien que justamente hacía eco porque le reclamaban por los hechos de sangre y esta señorita asambleísta, me parece, o no recuerdo bien, le decía y la etiquetaba a la señora Palencia y le decía ojalá que te censuren, por no decirle ojalá que te voten, ¿ya? Y la señora Palencia enseguidita, se me perdió ese tuit, ay, enseguidita, atender, por favor, para fines legales, o sea, que nos quiere meter presos, señora Palencia, o sea, nos vamos a ir a la cárcel, o sea, si alguien la critica a usted y le dice miren como lo que está pasando, las muertes, como nos siguen matando, usted va a decirle al poder, vea, ¿sabe qué? No me gusta que me critiquen, metan a la cárcel para fines legales, persíganlos, se me fue el tuit, de pronto ustedes lo tengan por ahí, terrible, justamente diciendo ojalá que te censuren, por no decir ojalá que te voten, mis queridos amigos, terrible, terrible, las situaciones en torno a esta noticia, Sera como 4 de la